La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Eublina Tu Vida A ti, siente su ternura, siente su compasión, siente su paz, su calor. Aprendan de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón. Y finalmente hermanos, hermanas, que el corazón de Jesús nos inspire, nos motive a tener un corazón. Como el corazón del amado Jesús, un corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón puro, un corazón limpio, un corazón manso, corazón humilde, corazón que siempre está ahí, corazón que perdona setenta veces y eche. El corazón de Jesús, pidámosle que podamos descansar en su corazón y que él nos dé su corazón. Para que también los demás descansen en nosotros y descansando en nosotros, descansen en el corazón de Jesús. Hermosísima solenidad, hermanos, hermanas, y el sagrado corazón de Jesús. Debemos promover esta hermandad en las parroquias, en las capillas, promover la hermandad en el sagrado corazón de Jesús. Los sacerdotes que cuidemos esta hermosísima espiritualidad del corazón de Jesús. Y que Jesús nos dé un corazón manso y humilde como el suyo. Adolémosle presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén, 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 silencio, intimidad, presencia, adoración. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, María Santísima, Virgen de la Iglesia, María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, amado, eterno y adorado Jesús, eres el hijo del Dios, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de la Iglesia, que tú pongas en cada televidente, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos de los siglos, Jesús en ti confío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!